Bueno, estamos, os lo comento como introducción, subiendo el puerto del viento por el lado del Burgo, por allí. A diferencia del otro lado, estamos a mitad, más o menos, este es el puerto de los ladrones, porque ahora hay dos kilómetros de bazada, más los cuatro finales abiertos. El sol es de amanecer, comentar que de estos siete 200 iniciales, los tres primeros son descubiertos con olivos, y luego hay montaña con pinos, cerrada, porque el sol nos da de mañana y nos da la sombra hasta este trozo. Terrible el inicio, 8, 10%, 12, no hay descanso, baja al 7, al 6, al 8, y descanso al 4. En el kilómetro 4 hay un pequeño bajada, y en el kilómetro, si no más, no me equivoco, después del 4 vuelve de represión al 7, al 8%, con mucho serpenteo, es una serpiente constante subiendo, que ves, tiene los dos carriles y ves quien baja de lejos, y luego hay otro descanso, creo en el 5, 20, pero vuelve a subir el último trozo hasta aquí, estamos todo el rato al 6, 7, algún trocito al 8, 9%, y luego llegamos aquí, y a partir de aquí hay dos kilómetros de bajada, bajada intensa, y luego el descubierto por el otro lado de la montaña, tenemos 4, 4, que ya lo comentaré al final, pero son los cuales los he bajado, 4 al 6, al 7, al 8%, el último, un tramo muy duro también, y ya lo comentaremos ahora cuando lleguemos.